Madre es algo que todos tenemos, ya que venimos de ella, sin embargo, Cinemex no la tiene, ya que en Oaxaca, en el municipio de Salinas Cruz, la empresa Cinemex, perteneciente a Grupo México, despidió a 20 empleados por solicitar sus utilidades. Entonces, si te sentías que tu jefe era un miserable por darte 500 o 1000 pesos de utilidades, imagínate qué tipo de persona es el gerente de esta empresa para despedir a 20 empleados. Y en forma de manifestación, los jóvenes aventaron sus gorras y se tomaron una foto como si fuera una graduación. Con ello demostrando que fue muy buena idea que Andrés Manuel López Obrador bloqueara la compra de Citibanamex por parte del Grupo México.